Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos de vuelta a un viernes más en este que sabemos que es su programa favorito radio radio las allí rojo cómo te encuentras esta semana cómo te fue esta semana pesadita de exámenes mi queridísimo becris como siempre te digo un gusto trabajar contigo esta semana de exámenes un poco pesada la verdad un cambio drástico al semestre pasado a este pero pero bien tú cómo te sentiste la verdad sí eso que dices de que hubo un cambio drástico no sé si se debe a nuestra carrera pero realmente sí sentí mucho el cambio de lo que fue cuarto a quinto entonces espero que a todos los que a quien nos están escuchando sean de la universidad o no les haya ido súper bien les haya ido de una manera óptima grata y como esperaban qué temas tenemos para el día de hoy pues no sé milano para eso te lo pregunto a ti tú cuéntamelo sí porque yo sé como primer tema de primer invitado vamos a hablar acerca de un programa de emprendimiento que se ha estado desarrollando dentro de la universidad y viene por parte de lo que es el parque de innovación vamos a invitar a la mente maestra detrás de todo este este programa que se llama despega el programa despega y cuál sería cuál sería nuestro siguiente tema rojo lo siguiente que vamos a estar hablando va a ser sobre el tema del cambio en la presidencia como algunos ya lo saben vamos a tener un asueto el día martes si no me equivoco pues no estoy seguro pero para eso tenemos a nuestro invitado del día de hoy para que nos resuelva estas dudas y por último cuál va a ser el último tema milano por último va a ser algo que recurre mucho más un poquito a la gente que están estudiando en la universidad ya que vamos a hablar acerca de cómo llevar o cómo se lleva o el tema de trabajar y estudiar al mismo tiempo por ya sea por necesidad por gusto por lo que sea vamos a tocar un poquito ese tema entonces que te parece si mandamos a una pequeña pausa un pequeño corte para recibir a nuestro primer invitado claro que sí quédense con nosotros que esto es radio 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 sabias que nuestra universidad busca una nueva mascota tú puedes darle vida a la identidad de la salista consulta la convocatoria y participa solicita información en el departamento de comunicación imagen y promoción tu idea nuestra identidad ya estamos de vuelta después de esta breve pausa como dijo milano al principio vamos a estar hablando del tema del programa del programa de emprendimiento y para eso tenemos a la mente maestra y cómo se llama nuestro invitado omar ortega ortega muchas gracias mucho gusto un gustazo qué placer de estar aquí feliz de verdad estoy contentísimo no iba a poder pero dije como de que no no hay muchas gracias por sumarte el tiempo sí sí bueno vamos vamos a hablar acerca del emprendimiento que es algo que tú llevas y has estado apoyando a muchas personas me incluyo dentro de ellas vamos a tocar un poquito el tema general que es despega y de dónde surge la idea de crear un programa de emprendimiento dentro de la universidad muy bien bueno primero me gustaría compartirles que el tema del emprendimiento en las universidades las hay ya tiene mucho tiempo o sea no es algo así como nuevo y todo inicia con la salle méxico este y con la salle bajío y entonces pues nosotros nos hicimos ahí como de buenas amistades entre nosotros y empezamos a este a compartirnos las metodologías de emprendimiento que existen entonces eso eso lo digo para que ustedes sepan que quien nos está viendo escuchando se entere de que las metodologías que tenemos de emprendimiento en la universidad no son hechas así como de la noche a la mañana o que se nos ocurrieron o cosas así sino que ya tienen un tiempo establecido importante y que aparte están validadas entonces bueno dicho eso después pues como ustedes saben pues está fempla dentro de la universidad cada cada semestre la frente emprendimiento que que todas las y los alumnos pueden asistir y yo tienen que tener ciertos criterios para estar en la feria pero para eso y ahí es donde nos empezamos como a dar cuenta que las las y los chicos jóvenes tienen algunos puntos muy positivos en sus emprendimientos pero hay otros como que requieren fortalecerse más no entonces por ejemplo este esta semana el martes que pasó tuvimos la presencia de un egresado de la universidad que tiene su propio emprendimiento que se llama alan favela y él y él está hablando bueno habló de lo del tema digamos como de las situaciones legales y del ser socios y todo ese rollo porque él este tuvo una bronca al momento ahí de o sea es que creo que es muy diferente decirles vamos a vamos a hablar de emprendimiento con personas que no han emprendido vamos a hablarles de emprendimiento con personas que ya emprendió o sacaron que emprendió y aparte un tema que para esa persona este o le fue bien o le fue no tan bien para aprender de él va entonces por eso es lo que hemos buscado ahorita con despega ok y de manera breve ya nos contaste más o menos qué es y pero más a fondo de manera breve qué estructura es la que este programa tiene y cuáles son los temas los perdón los temas principales que abarca muy bien son son tres en general podríamos hacerlo así como antes de general un tema es la administración y en la administración hablamos de temas finanzas y de temas legales y este también un tema de planeación o sea porque a veces nuestros emprendimientos están así como que se nos van ocurriendo y no nos tiramos así hacia donde bien bien y este la tercera es el tema del marketing entonces esas son como las tres líneas en donde el programa de despega está trabajando ok oye este ya ahorita nos platicaste que hay otra otra manera de apoyar a los emprendedores dentro de la universidad que es FEMPLA pero aparte además de FEMPLA y lo que es despega de las conferencias que dijiste que viene gente al arte de temas que saben este que otras iniciativas o programas este hay ahorita para la universidad para la el impulso hacia los emprendedores locales bueno locales de la universidad y también agarrando un poquito la siguiente pregunta perdón rojo este cuáles serían esos planes a futuro para para abarcar o llegar más o a más emprendedores bueno pues también tenemos o estamos como como aliados tal vez es la palabra de tierra de titanes tierra de titanes es una iniciativa social de empresarios pero social para encontrar a ese nuevo a esos nuevos titanes o sea aquellas empresas que pueden ser de mucho beneficio para la laguna y la la universidad pues es aliado de laguna yo te quiero y que es de donde está saliendo tierra de titanes y esta semana también hubo varios simuladores de negocios para para ellos y este de diferentes carreras con esa intención de ir sensibilizando el tema del emprendimiento y así y este y digamos como como en el hacia donde lo que hemos estado teniendo nos gusta mucho preguntarle a los chavos como que piensan de las pláticas y de la forma y del tiempo y de todo entonces porque bueno a veces unas funcionan a veces otras no funcionan obviamente nada es perfecto y nos gusta retroalimentarnos en ese sentido y muy probablemente el siguiente semestre lo que vamos a hacer va a ser más como una jornada y no tanto como un porque estas son conferencias así de este tal día tal hora tenemos despega tal día tal hora otra vez pero se me hace que vamos a hacer un summit el siguiente semestre más perrón un summit o sea como todo el tema y de los el tema del emprendimiento para los chavos o sea de sensibilización de información uno o dos días y ya tenemos ahí y las faltas estarán justificadas bueno eso es pero obviamente si es para nuestros alumnos o sea todavía falta entonces ese sería para el siguiente semestre o sea vamos a hacer una modificación en el programa de despega para que tal vez sea más como un tema de hacerlo todo junto para que no sean días diferentes el todo englobado en un mismo rato un día así es y como última pregunta cómo pueden involucrarse las personas interesadas hablando no solamente con las personas de aquí del campus sino también con las personas que vienen de fuera pues el que estén como muy cercanos a las redes del parque creo que es algo importante y también a las de la universidad porque es donde vamos como mandando información que abran sus correos de newsletter o sea porque también ahí está la información como como importante y en el parque el parque es un vinculante entonces puede ser que alguien tenga una idea que no sabe si es de emprendimiento si es de negocio si es de tecnología si es para una intervención social que no sabe ni qué rollo pero en el parque es importante que ustedes sepan que nosotros tenemos como vinculaciones con el exterior y que si alguien viene nos pide este esa vinculación decir es que yo traigo un proyecto y necesito a tal empresa o es un proyecto para tal empresa no sé si estamos haciendo las cosas bien tengo miedo de que me roben mi idea cómo le puedo hacer a todo eso pues el parque está para ustedes muy bien queridísimo mar pues llegamos a al final de esta entrevista muchísimas gracias es un tema muy interesante porque bueno voy a hablar desde mi perspectiva y algunas que he escuchado de mis compañeros que tienen esa idea de que dicen ah pues quiero invertir quiero emprender y todo eso y les da miedo entonces que nos vengas a platicar sobre este programa es muy muy valioso para la gente que tiene esa idea en mente si igual que la tienen en mente y que realmente no la han sacado conocemos emprendedores que ya empezaron pero también cuánta gente no conocemos que tiene buenas ideas y no tiene la el valor todavía de sacarlas y qué bueno que este tipo de programas para impulsarlos realmente hacer es el impulso que necesitan para para dar ese paso verdad como dijo rock hemos llegado al final de esta entrevista esperamos que te sentido también como nosotros fue muy interesante como dijo mar vayan a seguir las redes sociales tanto de el parque de innovación y todo cualquier red que te pueda dar información acerca de los programas de emprendimiento verdad nos vamos a un corte comercial y que dice que esto es radio 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 la salle atención emprendedores lasallistas fempla la feria emprendedora lasallista ya está aquí si tienes un proyecto innovador o un emprendimiento en marcha esta es tu oportunidad para brillar aplica hoy mismo para ser parte de fempla y mostrar su talento ante toda la comunidad recuerda la convocatoria está abierta pero no te duermas tienes hasta el viernes 27 de septiembre no dejes pasar esta oportunidad única de conectar aprender y crecer sean bienvenidos de vuelta después de este gran corte comercial bueno como lo mencionamos con anterioridad en nuestro siguiente tema en la mesa va a ser lo que es la sucesión presidencial que sabemos que es un tema que te guste o no la política lo escuchaste porque es algo a nivel nacional lo tuviste que haber escuchado y para eso para aclararnos dudas para hacerle unas preguntas interesantes tenemos aquí al doctor gerardo hernández como está señor bien gracias a dios y gracias por la invitación y aquí estamos al contrario gracias a usted por acompañarnos y doctor ya lo que es la primera pregunta a qué nos referimos con lo que es la sucesión presidencial qué es lo que pasará el próximo primero de octubre hay que ver todo en un contexto amplio porque es un asunto muy importante aparte de ser una elección presidencial debe ser ya este hay una presidenta electa primera vez en el en nuestro país que se elige una una mujer para ese cargo y también el contexto global en el grupo de onu méxico mujeres o no o no mujeres existen nada más 28 mujeres en el mundo que son nada más para que veamos la importancia de este asunto que son jefas de gobierno o jefas de estado 28 en todo el mundo fue en mayo de 2024 cuando tomé ese dato y es para poner en contexto la importancia que tiene que ser una mujer desgraciadamente no se da en la situación que nosotros esperábamos de que fuera una mujer que no tuviera una sombra de que no tuviera tanto el país tan dividido todo lo que ha pasado en este en esta época pero no deja de ser algo que es histórico y es importante porque vamos a ver una al menos es lo que espero yo ver una nueva forma de gobernar porque es muy diferente la forma que va a gobernar una mujer son diferentes maneras de pensar con esta manera de decidir de manejarse entonces sí es hay que estar expectantes a lo a lo que venga verdad y como segunda pregunta cuáles son las principales reformas que vamos a ver durante este sexenio mire ahí es donde me refería yo que desgraciadamente el contexto que tenemos ahorita está polarizado por una parte por el presidente actual que ya ya va a terminar lo que trae de querer modificar el sistema de justicia el los desaparición de los este organismos autónomos todo ese embalaje que trae por cuestiones pues de índole político de querer desaparecer ciertos organismos importantes eso le va queramos o no le va a empañar el inicio a la nueva presidenta porque porque hay que va a haber consecuencias como lo estamos viendo ahorita y ella sí lo va a heredar desgraciadamente no están tomando en cuenta que la la presidente la presidenta electa tiene que recibir un país pues que esté en calma que los organismos estén haciendo su trabajo que hay reformas y se tienen que hacer reformas desgraciadamente en méxico tenemos un sistema que cada vez que entra un gobierno desecha todo lo que estaba porque no sirve y otra vez empezar todo entonces es complicado es muy complicado eso eso que el panorama que se le está presentando y con él lo que menciona ahorita de que es un cambio global un poquito más a profundidad de qué manera que que impacte a nivel social y cultural el hecho de que por primera es en méxico que tengamos una mujer presidenta el hecho de en las votaciones vemos el resultado el último de las últimas cifras que teníamos en el line eran casi 100 millones de mexicanos para votar con su credencial de lectora 98 99 millones de esos el 54 por ciento casi el 55 son mujeres el 55 por ciento desgraciadamente la participación también se vio muy superada a los superar a los hombres la votación de las mujeres porque porque actualmente hay una tenemos 10 años 12 años que tenemos una época de empoderamiento de la mujer de quererles dar lo que históricamente se les ha quitado lo que se les ha dejado de dar y esto ha tenido repercusiones buenas pero también siempre estado opacada con puntitos negros como es tener a un hombre anulado poner candaditos así de que te voy a la candidata va a ser ella pero te voy a poner el suplente que sea hombre ya se ha legislado con eso ya la corte ha tomado este cartas en el asunto si no eso no se trata se trata de que ella sea la que ya porque a fin de cuentas o sea la percepción histórica y el contexto global es si o sea poner a la mujer para que la elijan por ser diferente pero igual de alguna manera el hombre está atrás que se que toman decisiones entonces si es este un problema que se ha presentado que se sigue presentando lamentablemente y hablando de un contexto más a corto plazo no sé digamos un año seis meses cuáles creen que sean los primeros cambios o primeras notoriedades que que dé el cambio de presidente mire a mí me ha gustado mucho yo yo soy apolítico yo veo más a los candidatos que a los partidos me gusta mucho analizar los candidatos yo voto por candidatos yo no voto por un partido porque mi familia no yo voto por candidatos me gusta analizar qué propuestas trae cuál es su plataforma política y ella me ha gustado mucho la actitud que ha tomado si es cierto le han ido marcando un camino el presidente no se quiere zafar y le ha marcado un camino de que vamos a hacer esto y siempre la trae a un lado de él como diciendo pues va ella es la que va a seguir lo que yo estoy haciendo pero ella ha tomado una actitud de que se le pregunta y se está en su derecho vamos a ver yo este no no voy a proponer nada ahorita hasta que sea la presión me ha gustado esa actitud porque porque ella sabe que ahorita el presidente es el que está hasta el 1 de octubre que todo que ella tome la posesión de la presidencia es cuando vamos a ver si realmente ella va a querer cambiar o más bien si la dejan cambiar porque acordémonos que nuestro sistema sigue siendo manejado por hombres sigue siendo desgraciadamente se han hecho esfuerzos y pero es muy difícil que tal ese ese pensamiento de los hombres de que si no lo hago yo no se hace bien entonces yo espero que los primeros seis meses nos marque la línea que va a llevar ella cuál de que si se va a dejar influenciar por ya sabemos quién de los del partido el presidente este es y o si ella va a tomar su rumbo como debería de ser y siempre todos respetaremos lo que ella elija porque pues porque ella nosotros los que votaron por ella están esperando un cambio respecto a cómo gobierna un hombre y cómo gobierna una mujer y doctor ya como última pregunta nos nos mencionó ahorita a un corto plazo de algunos meses pero ahora a grandes rasgos que es lo que podemos esperar en los seis meses en términos políticos sociales perdón seis años seis años pero en términos sociales políticos y económicos el para mí el punto clave va a ser el primer año de ese primer año yo lo divido en los primeros seis meses vamos a ver cuál camino va a seguir ella y eso es importante porque 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 ahorita estamos con la reforma al poder judicial y ha sido una reforma muy muy polémica es una reforma que ha afectado ha afectado los mercados ha afectado la inversión la gente de a pie ellos no no comprenden el cómo van a influenciar el mercado las decisiones que se tomen mal a nuestro país le va a afectar si se toman mal pero yo espero que ella trate de enmendar la plana y llevársela más tranquila no tan radical no tan radical porque acordémonos que que el presidente traía pleito casado con el INE pleito casado con con la suprema corte de justicia traía un asunto muy personal que lo llevó al campo de de la política ella no y le digo yo yo lo he analizado como contesta como no se ve linda de lo que es su partido pero tampoco se va en un seguimiento a rajatabla de que esto dicen ellos y ahí me voy no ella tiene una actitud que me ha gustado mucho por cómo se ha se ha apartado un poco quiero ver si entre los primeros seis meses cuando ya se traten de hacer las reformas que tienen planeadas para las modificaciones a los organismos autónomos la elección de jueces y magistrados también la elección que van a ser este algo que no está estructurado no sabemos cómo va a ser se habla de una tómbola se habla de unas listas entonces es complicado hay que ver cómo lo va a resolver ella en lo personal de eso yo estoy seguro que en los primeros seis meses vamos a ver la línea que va a llevar y al año vamos a empezar a ver los resultados si lo que está haciendo ella es en realidad lo que ella quiere hacer para posteriormente llevar su política al estilo de claudia a sus propios sí sin seguir patrones muy bien querido doctor hemos llegado al final de este espacio esta entrevista muchas gracias por aceptar la invitación yo directamente invito a toda la gente aunque no les gusta tanto la política aunque no es un tema tan interesante para ustedes les invito a informarse de este tipo de cosas que son importantes a nivel nacional porque es necesario que lo sepamos necesario estar informados de quién está gobernando de cómo nos están gobernando de qué manera qué ideas entonces si la invitación es esa infórmense de todo este tipo de noticias que están saliendo y más en estas fechas y bueno esto será todo por la entrevista de este momento quédense con nosotros todavía no terminamos esto es radio la salle la salle la salle recicla de la manera correcta y haz la diferencia tienes papel oficina periódicos o revistas no los tires a la basura depósitalos en el contenedor correcto reconecta se parte del cambio en la salle laguna estamos comprometidos con el cuidado de nuestra casa común una de nuestra campaña reconecta y recicla tus botellas de pet de manera correcta hola qué tal amigos sean bienvenidos de vuelta después de esta pequeña postura comercial hemos tenido dos temas muy interesantes hasta ahora uno de emprendimientos y el otro de todo lo que está pasando con esta sucesión presidencial que va a tener lugar este primero de octubre y vamos a llegar al último tema este en este tema traigo un invitado conmigo está el licenciado videoblogger youtuber twitter mi querido roco ruiz cómo estás ya no muy bien tú también tienes un invitado no yo tengo un invitado también el día de hoy traigo mi invitado que es emiliano becris cómo estás muy bien y tú excelente emiliano pues haciendo después de este pequeño chiste porque nosotros vamos a ser los invitados del día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de relación trabajo y estudio entonces te hago la primera pregunta que es este que estudias y que trabajas y desde hace cuánto tiempo que lo haces y por qué empezaste claro que sí primero que nada yo estudio agricultura no yo estudio marketing y mercadotecnia en mercadotecnia y antes de eso yo llegué aquí a la universidad ya con un emprendimiento no establecido pero ya le llevaba un punto más profesional por así decirlo ya le vendía a lugares más grandes digo de que digo de que es mi emprendimiento o no sí 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 bueno mi emprendimiento va en el giro de las nieves pero no son nieves se llaman hielitos no sé cómo los conozcan en su región este hielitos ablitos este en algún lado licencia de latinas son es helado en bolsa este y si eso es básicamente lo que lo que yo hago y empecé digo que ya llegué aquí con el negocio entonces yo creo que empecé hace como cinco o seis años y yo tengo ratito con él este tú también trabajas que lo estoy trabajando de hecho así es justamente pues estudiamos la misma licenciatura por nosotros nos encontramos aquí en este mismo espacio yo estuve mercadotecnia actualmente estoy trabajando en una agencia de marketing de pero llevo trabajando ya desde hace tiempo si no me equivoco acabando la prepa me tomó un año sabático y desde ahí empecé a trabajar y empecé a trabajar pues como no tenía mi principal cosa era el estudio y en ese momento no estaba estudiando entonces dije pues si no no puedo estar sin hacer nada entonces aprovechando el tiempo de de no estar haciendo nada pues ya fue donde entré a trabajar para obtener experiencia para obtener ingresos y comprarme cosas y bueno ya que estamos coincidiendo con eso ya que contamos lo que tú y yo hemos hecho hemos trabajado ha cambiado tu forma de ver o de trabajar a la hora de el hecho de hacer las dos cosas al mismo tiempo o sea que es que has aprendido que has experimentado bueno vamos a hacer eso cambiar si el hecho de que tengo que recortar bueno tengo que decidir si recortar el trabajo o si recortar el estudio obviamente bueno yo yo como consejo que uno recibí este lo daría es trabajen más de lo que estudian si está bien estudiar si está bien sacar las clasificaciones pero creo que es importante tener una base de trabajo este grande por eso de repente me toca decidir si prefiero entregarle todo el trabajo o toda la escuela es 100 o 100 a veces donde tengo que tomar esa difícil decisión pero como todo estudiante tengo que cumplir en las dos partes entonces este si es entregarle un ojo y la mitad del cerebro al emprendimiento y el otro ojo y la mitad del cerebro a la escuela si si afecta mucho por tiempos pero creo que no es algo imposible de llevar si si tienes una buena rutina si tienes una buena concentración puedes puedes llevarlo bien tú porque pues si también te piden horas si fíjate que es algo pues algo como tú dices algo que tengo que organizar justamente lo que dices me identifico mucho con eso no solamente es estar enfocado en la escuela sino que también tienes que trabajar y ver más allá de la escuela para obtener pues cosas del mundo real porque a lo mejor mucha gente se basa en lo que es solamente la escuela calificaciones y eso pero no están viendo más allá de lo que es eso después de y fíjate que trabajar ahorita como te decía trabajando en una agencia de marketing pues ya empiezo a conectar cosas que en la universidad que decía pues no las conozco no van a servir de nada pero ya el momento de estarlas ejerciendo si es así de ah pues si es lo que me enseñan verdaderamente si me está si me funcionó para algo sabes si vienen en el examen si vienen en el examen y vienen en la vida real sí claro oye bueno también un tema importante para los que obviamente no somos los únicos en el salón hay mucha gente que lo hace en la universidad obviamente hay más la salud de las personas que llevamos esta esta parte se puede llegar a ver afectada en ciertas en ciertas instancias tú crees que alguna vez has tenido así como que ay ya como que ya fue mucho trabajo mucho este escuela y ya se me cierra el ojo o sea casi sí verdaderamente es una de las cosas que yo creo que más me pasan o sea verdaderamente ya son los que llego así muy motivado al trabajo digo ah voy a hacer todo empiezo a hacer todo y me empiezan a decir que las cosas están bien hechas y así luego también hay días en las que voy con una ciudad tengo flojera porque vengo cansado de la 1 y todo eso y pero es algo que no creo que solamente me pasa a mí no no estoy seguro que no me pasa a mí nos pasa a todos estoy seguro de eso y también creo que tiene que ver con el tema de motivación mucha gente espera y dice que la motivación es algo que necesitan de que dicen es que no me siento motivado ahí es que no tengo ganas pero al fin y al cabo lo que tienes que estar haciendo es tener disciplina no confundir la rutina con la disciplina con la disciplina claro sí 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 o sea el hecho de llevar una motivación por lo que haces este es una parte fundamental para seguirlo haciendo y no dejarlo de hacer no sentir que estás este enfocado o cómo se dice repitiendo el mismo el mismo patrón diario la verdad si me hace un tema muy interesante si quise seguir platicando pero creo que es todo por el episodio de por la transmisión del día de hoy me disculpa este tuvimos invitados muy muy interesantes la verdad este creo que como resumen sería esténse atentos a las redes sociales de la universidad por todo lo que se viene de emprendimientos infórmense acerca de todo lo que está pasando en el país porque están pasando muchas cosas de golpe parece que no pero si se pueden investigar poquito una revista en línea si hablan un periódico están pasando muchas muchas cosas en cuanto al tema político y lo que es la asociación presidencial qué te parece si esta la dejamos con primera parte de estudio trabajo y en otra transmisión hacemos la segunda parte en otra transmisión tocamos ese tema y como bien mencionas el tema de política es algo muy importante porque muchas personas no la incluyo me menciono a mí también en este tipo de personas que decimos que la política no que es de adultos que cosas que no tienen nada que ver pero verdaderamente es algo que siempre va a estar algo que constantemente va a estar cambiando entonces como bien dices es algo que la gente sí necesita saber y por lo cual tiene que estar informado mi querido Emiliano muy bien esto es todo para la transmisión del día de hoy los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba la salla laguna en instagram y en facebook nos encuentran como universidad la salla laguna esto fue todo por el día de hoy nosotros nos vemos en otra transmisión y que bueno no ya vayase esto es radio 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 la salla que no no en también le hubiera y Indians!* superman 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 cảm superman